Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas Y si pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas Y si pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió En dos y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder La que me alcanza y nunca falta, me mueve tu mano, Señor Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder La que me alcanza y nunca falta, me mueve tu mano, Señor Me mueve con poder, es la que me sostiene tu mano, Señor Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, tu mano, Señor Tu mano, Señor, es la que me mueve Hoy, esa mano, esa misericordia, la manifestamos cuando celebramos en la iglesia La solemnidad de la ascensión del Señor Hoy nuestra humanidad ha sido llevada a la presencia del mismo Dios En la persona de su Hijo Jesucristo Allí está el ser humano completo Pero el ser humano también Con todas sus potencialidades, con todo aquello que puede realizar Pero también con las flaquezas, con las debilidades también del ser humano Con todo aquello delante del Señor En la persona de Jesucristo como la ofrenda a Dios De una humanidad, de un nosotros que ha sido salvado De una humanidad que se muestra y resplandece como el amor de Dios Como la mejor de las ofrendas Porque en el cuerpo de nuestro Señor Cuando asume la naturaleza humana Esa ofrenda de la carne, esa ofrenda de la cruz Esa ofrenda de nuestra vida Es llevada allí y con Él todos nosotros Con Él estamos todos Y hoy le presentamos al Señor Nuestra acción de gracias Porque nos demuestra cada vez más Cuánto nos ama Nos ama tanto Que esta nuestra humanidad Es una humanidad Que aspira Anhela Pero tiene la certeza De la resurrección Ni siquiera nuestro cuerpo va a ser abandonado Esta fragilidad, esta carne, estos huesos Esta realidad Va a ser abandonada Incluso si nos está faltando Una parte de nuestro cuerpo O algo allí Estará en plenitud Todo delante del Señor Porque tu existencia Y la mía Son únicas Porque único es el amor de Dios Solo aquel que tiene el poder de amar Tanto y tan fuerte Puede hacer único O única las cosas Y en este caso Las personas Tú y yo no tenemos reemplazo En este mundo Nadie puede reemplazarte A ti ni a mí Nadie puede vivir Tu experiencia Tu existencia Ni la mía Yo no le puedo pasar Mi historia de vida A mi ser A otra persona Soy único Y único Hoy es el amor del Señor Que me dice Te echo único Porque único Te quiero aquí Conmigo Esta es la gracia De esta solemnidad Que hoy estamos celebrando En la iglesia Y por eso Con esos sentimientos Quiero presentarle hoy Al Señor La intención Por ti Pero por ti Hoy es especial No solo por las cosas Que tú presentas Nos pides por la enfermedad La restauración Hoy la coronilla Va por ti Por ti Tu persona Tu humanidad Tu humanidad completa Más allá De lo que eres Lo que hagas Lo que pienses Cualquier otra cosa Incluso ni tus intenciones Ni nada Hoy eres tú Enterito Tú Tu ser Tu realidad Única Esa que hoy Me está ayudando A detener el tiempo Para que el Señor De la eternidad Se haga presente Hoy oro por ti Y por todos Aquellos Que presentas Hoy no es simplemente Que por la enfermedad La salud Por aquellos que tienen X o Y cosas Problemas No Por tu ser Por tu unicidad Por tu que eres Por ti que eres Único Única Como eres Sin que digas nada Sin que hables Nada A ti Presentado al Padre En esta oración Nos reunimos en el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María La Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Creo que desde allí Debe venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío. Señor Jesús, hoy, en el día de la ascensión, te pido especialmente que presentes al Señor mi vida y la de todos los que han estado con nosotros en esta coronilla. Señor, preséntanos al Padre como somos, tal cual como somos cada uno, con todas nuestras potencialidades, pero también con nuestras fragilidades. Señor, para que tu resurrección, tu ascensión, la gloria de la cruz, se presente al Señor como la mirada de misericordia para con nosotros y podamos ser renovados en el interior. Señor, presenta nuestras vidas. Esto somos. Esto soy yo. Eso es cada una de las personas que me están acompañando. Eso somos. Esta es nuestra realidad. Esta es nuestra fragilidad. Pero, sin embargo, Señor, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia que nos hemos estado gloriando de profesar y que hoy está delante de ti. Esto es lo que humildemente nosotros, seres de carne y hueso, con nuestras fragilidades, pero también con los dones que nos regalas, estamos delante de ti. Hace en nosotros tu obra. Y desde allá empieza a preparar nuestro corazón para renovar la presencia del Espíritu. Esta celebración es la que posibilita que dentro de ocho días tengamos la gracia del Espíritu Santo, esa que ya nosotros hemos recibido y que vamos a renovar delante de ti, con un corazón humilde para dejar que el Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nosotros. Señor, delante de ti estamos. Esta es nuestra vida. Esta es nuestra fragilidad. Más que nuestros pensamientos, palabras, cosas lindas que podamos decir o no, tú estás viendo nuestro corazón, Señor, y aquí estamos delante de ti. Que entonces tu Señor nos acompañes y bendigas. Y a ti que me estás acompañando en este día también, quiero recordarte que estamos en la novena al Espíritu Santo, para renovar a su presencia, para dejar que Él actúe en nosotros, para que nos lleve a ser cristianos, para que la obra fundamental del Espíritu Santo se cumpla en ti. Y la obra fundamental es que tú y yo seamos creyentes, que tú y yo tengamos fe, que tú y yo podamos luchar y vivir nuestra vida en este mundo, en la presencia del Señor. Entonces, te invito a que me acompañes siempre, en estos días, en la novena, al Espíritu Santo. Que hoy, con la gracia de la ascensión del Señor al cielo, nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy mi angustia llama a mi corazón, y en mi angustia busco una solución, no la puedo hallar, no soy capaz, no puedo más. Hoy mi angustia llama a mi corazón, y en mi angustia busco una solución, no la puedo hallar, no soy capaz, no puedo más. Te busco en adoración, de ti viene toda solución, te busco en adoración, de ti viene toda solución. Hoy mi angustia llama a mi corazón, y en la angustia busco una solución, no la puedo hallar, no soy capaz, no puedo más. Hoy mi angustia llama a mi corazón, y en mi angustia busco una solución, no la puedo hallar, no la puedo hallar, no soy capaz, no puedo más. Te busco en adoración, de ti viene toda solución, te busco en adoración, de ti viene toda solución. Eres grande, eres fuerte, poderoso y sublime, 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 eres grande, poderoso, eres fuerte y sublime, eres grande, eres fuerte, poderoso y sublime, te busco en adoración, de ti viene toda solución, te busco en adoración, de ti viene toda solución.